El diputado Juan Pablo Puebla Arevalo asumió la coordinación de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en sustitución de Pascual Sigala Páez. Fue rueda de prensa este miércoles cuando se anunció el cambio luego de que los legisladores realizaran modificaciones a su antojo en el artículo 43 de la Ley Orgánica y de Procedimientos en aras de eliminar cualquier impedimento que permitiera a Sigala asumir la presidencia de la Mesa Directiva del Parlamento, Ángel Cedillo, que dará la vicecoordinación de la bancada del Sol Azteca. Puebla dijo que goza de la aprobación general de su bancada para asumir la coordinación y que las diferencias que ha tenido con algunos de sus homólogos, como fue en el caso de la ley antitaurina, no deterioró la relación.